fuimos amigas la resonancia en los temperamentos familia bonita yo soy tamis reyes y permítame compartirles una historia beatriz y diana eran amigas entrañables cursaron juntas la primaria y la secundaria pero al llegar a la prepa las cosas cambiaron diana pasaba todos los días por casi de madrugada para tomar juntas el camión y llegar a su primera clase de las 7 pero un día no pasó beatriz la esperó por más de media hora y no tuvo más remedio que irse sola al llegar al salón se chocó con la mirada molesta de diana que deliberadamente volteó la cara beatriz no sabía el por qué de ese comportamiento pero a partir de ese día diana dejó de dirigirle la palabra así que beatriz se resignó a perder su amistad a pesar del cariño que sentía por ella pasaron los años beatriz se casó tuvo hijos y un día revisando sus recuerdos encontró una foto con su amiga diana cuántas cosas habían compartido juntas y sintió nostalgia se propuso entonces buscarla y logró conseguir su teléfono le habló varias veces pero al parecer no tenía suerte hasta que un día contestó diana beatriz se identificó inmediatamente pero la respuesta seca de diana le dio la impresión que no la recordaba fuimos amigas cuando éramos niñas insistió beatriz entonces diana contestó fuimos como bien lo has dicho si contestó beatriz pero nuestra amistad se acabó muy tontamente ni siquiera supe por qué claro que si sabías le contestó diana con enojo no lo supe lo contestó beatriz dímelo por favor yo solo recuerdo que un día no pasaste por mí y a partir de ahí no volvimos a hablarles yo pasé por ti contestó diana como todos los días y toqué pero tú no me abriste la puerta al contrario tú y tu mamá comenzaron a carcajearse y a burlarse de mí claro que no dijo beatriz no recuerdo la escena pero no te escuché tocar y diana continuó reclamando como si el incidente hubiese sido ayer entonces beatriz comprendió que no tenía caso continuar con una discusión de hace más de 15 años bueno le dijo beatriz sólo te llamé para decirte que te quise mucho que tu amistad fue muy importante para mí y lamento que nos hubiéramos distanciado la intensidad y la duración con que permanece la emoción de un suceso en la memoria de un melancólico es profunda aunque reacciona sin violencia física su sentimiento se va ahondando incluso alimentando a través del tiempo su ira se puede convertir en odio y prolongarse hasta la venganza y su tristeza puede llevarlo hasta la depresión a esta impresión la denominamos resonancia es la huella que dejan los sucesos y acontecimientos en el alma del individuo la intensidad con que se viven y el tiempo que permanecen en su memoria la memoria es una potencia del alma junto a la voluntad y a la inteligencia su función es recordarnos de dónde venimos y así saber hacia dónde vamos por lo que la la memoria va íntimamente ligada con la virtud de la esperanza sin embargo la memoria no lo recuerda todo es selectiva y en la mayoría de las veces es el temperamento el que decide qué recuerdos archivar o qué borrar y con qué resonancia o profundidad el melancólico que es un guardián y su función instintiva es detectar situaciones de peligro que puedan arrebatarle lo propio el colérico que es un guerrero que busca oportunidades para abastecerse de más ambos tienen una resonancia profunda las emociones perduran por largo tiempo y quedan en la memoria prácticamente instalada reviven constantemente el recuerdo con la misma intensidad o más esto les asegura no bajar la guardia en su propósito por lo que viven en el pasado principalmente por su parte el flemático es un administrador y el sanguíneo un negociador su papel es hacerse los desentendidos ante posibles situaciones que puedan ocasionar conflicto y arriesgar lo que ya posee no están dispuestos a perder sus beneficios por un desacuerdo por lo que su resonancia es débil la emoción llega pero se extingue rápidamente en ambas direcciones tanto en lo que les acontece como en lo que ellos hacen prácticamente no quedan las impresiones instaladas en su memoria olvidan fácilmente suelen ser de corto plazo viven más el presente aquí el peligro es que la memoria es el patrimonio de nuestra identidad somos lo que recordamos y es lo que nos da dirección lo que recordamos tiene impacto en el futuro una memoria llena de rencores sufrimientos nos lleva a la desconfianza y a la infelicidad una memoria prácticamente inexistente nos lleva a la indiferencia y a la desesperanza que es entonces lo que debemos resguardar en la memoria y hacerlo resonar profundamente el amor de dios las virtudes teologales son esos palos rojos en medio de la nieve de nuestras pasiones que nos indican la dirección que debemos tomar la fe le da al entendimiento y la confianza de ser amado la caridad le da a la voluntad la prueba de su amor y la esperanza le recuerda que aquel que le ha amado lo seguirá haciendo por toda la eternidad la esperanza esa es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra poniendo nuestra confianza en las promesas de cristo y apoyándonos en los auxilios de la gracia del espíritu santo la memoria fortalecida por la virtud de la esperanza es el lugar donde resuena profundamente profundamente hondamente las promesas de aquel que promete por lo que debemos tener una memoria agradecida que haga resonar cada día las bondades de dios en nuestra vida y concluiremos con este pasaje de la primera carta de san pablo a los corintios en su capítulo 11 versículo del 23 al 25 que dice yo he recibido del señor lo que a mi vez les he transmitido el señor jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía de igual manera tomando la copa después de haber cenado dijo esta copa es la alianza nueva con mi sangre todas las veces que la beban hágalo en memoria mía hasta aquí familia linda yo soy tamir reyes y este es tu espacio familia escuela de virtudes hasta la próxima ya está y